¿Quiénes intervienen en el mercado? Ahora te contaremos quiénes son los actores que intervienen en el mercado. ¿Sociedades comisionistas de bolsa? Sí, son quienes se encargan de asesorar a los inversionistas en la compra y venta de acciones primordialmente, y otros títulos. Son las únicas autorizadas para comprar y vender acciones ante la BBC, bien sea en representación de un tercero o en posición propia. Actualmente existen 29 sociedades comisionistas de bolsa activas, las cuales se clasifican en bancarizadas, si su dueño es un banco, y tradicionales, si sus dueños son personas naturales o un grupo familiar. ¿Yo puedo invertir en el mercado? Por supuesto, los inversionistas pueden ser cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera. El requisito más importante es que quieran invertir su dinero en los títulos que se negocien en la bolsa. Antes de tomar la decisión de inversión, asesórese muy bien con su comisionista de bolsa y tomen nuestros cursos básicos de inversión. ¿Y los emisores quiénes son? Los emisores de títulos o acciones son grandes empresas privadas, estatales o mixtas, compañías sumamente sólidas que inscriben títulos en el mercado de valores para financiar proyectos que promuevan el crecimiento de su compañía, por ejemplo, proyectos de expansión de mercados, investigación de nuevos productos o modernización de la planta de producción. ¿Y quién vigila o regula las operaciones? En Colombia hay tres entidades encargadas de regular el mercado de valores. AMB, que es el autorregulador del mercado de valores, una entidad de carácter privado e independiente del Estado. Superintendencia financiera, una entidad del Estado. La dirección de regulación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.